Desde primera hora de la mañana el Palacio de los Juegos Mediterráneos vuelve a acoger como cada semana a cientos de almerienses que se desplazan hasta estas instalaciones para recibir la vacuna contra el COVID. Muchos de ellos lo hacen por primera vez, otros llegan impacientes a por su segunda dosis, la que le permitirá afrontar los próximos meses con más tranquilidad. No, pero si es que yo no tengo el virus ni nada, lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo. Pues claro, lógicamente, se hace por eso, por la tranquilidad y por los demás. Hombre, sí, hasta que no me vacunen la segunda. Llevamos un año y pico ya que estamos en la quiebra total de todo, a ver si es verdad que nos ponen la vacuna y a ver si podemos respirar. Usted había fallecido de coronavirus y nos hemos quedado un poco frío. ¿Viene usted a vacunarse? Sí, 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 vengo a vacunarme, que me llamaron ayer por la tarde, quería vacunarme, digo, sí, estoy deseando que me llamaran. ¿Esta vez usted deseando vacunarse? ¿Es la primera dosis además? Sí, es la primera y luego ya la segunda parece que es el 17 de mayo. ¿Y qué vacuna espera que le pongan? No sé la que me van a poner, pero que me da igual la que me ponga, yo la que me ponga no tengo problemas, por eso estoy deseando de ponerme la que sea. A ver si podemos salir a algún lado, que nos gusta mucho ir a los bailes y todas esas cosas, a ver si ya la cosa va cambiando un poquito. Que ya toca. Que ya toca, sí, ya llevamos tiempo con esto. A muchos de ellos se les ha comenzado a suministrar la vacuna de Janssen, a otros Pfizer o AstraZeneca. Diferentes nombres, pero para la gran mayoría lo importante es vacunarse, ya que algunos han vivido las consecuencias de este virus entre sus seres más queridos y advierten de que no hay que infravalorar al COVID. Que se vacune, que es un virus muy malo, muy agresivo, y yo digo que se deben de vacunar, y punto. Porque es más malo el virus que mi pareja muerto solo, yo no he podido ir a verlo en mi familia, es muy doloroso, no puedo decir más. Un plan de vacunación que se espera se pueda agilizar en las próximas semanas, con la llegada de la vacuna Janssen, para que poco a poco volvamos a recuperar la tan ansiada normalidad. 15 minutillos en la zona de espera, después de la vacunación, ¿vale? Que vaya muy bien.